El pasado domingo hacia el mediodía, unidades del Cuerpo de Bomberos en San Gil avisaron el cuerpo sin vida de la ciudadana Jennifer Ios, mujer que se había arrojado a Alfonso el pasado jueves en el malecón al escapar de una persecución policial. Los bomberos que emprendieron la búsqueda desde que informaron la situación, encontraron el cadáver un kilómetro antes del puente Gómez Silva, es decir, al frente de la invasión de San Martín. Unidades del Cuerpo de Bomberos que estaban haciendo un recorrido del río Fonse, entre el sector del puente Bernardo Gómez Silva y el puente Monchuelo, lograron ubicar el cuerpo de una persona en el centro del río, atrapado dentro de unas rocas. Se dio el aviso a la estación de bomberos para reforzar el apoyo y llegar a prestar el rescate a este cadáver. Una vez encontrado el cuerpo de Jennifer, los bomberos intentaron ingresar a la mitad del río, en donde estaba el cadáver engarzado en unas rocas, pero debido al caudal y la fuerza del río, no fue posible llegar hasta el lugar el domingo, ya que este sector es inclinado y presenta caídas de alto riesgo. Por eso el operativo se reinició el lunes hacia las seis de la mañana, con el apoyo de los guías de canotaje y rescatistas de la empresa Adrenalina, quienes son especialistas en el tema. Al día siguiente estuvimos con el equipo de seguridad, instalamos un kayak en la parte de abajo, en el sitio del puente, colocamos cuerdas al lado derecho, al lado izquierdo, hicimos un reconocimiento nuevo de la zona, cruzamos una cuerda con un kayak, luego accedimos al sitio donde estaba la chica, la aseguramos con una cuerda, la desatoramos, luego montamos otro sistema, una tirolesa para evacuarla con un sistema de poleas, y se hizo todo respectivo con mucha seguridad. ¿Cuántos participaron en ese rescate y qué tipo de aspectos tienen en cuenta ustedes para que sea todo el chico? En el grupo habíamos como unos diez, aproximadamente ahí en el sitio donde estaba la chica, habíamos cinco personas, y el resto estaban distribuidos a la orilla del río, río abajo, por si algo llegaba a suceder, o se fuera a ir alguno de los participantes, íbamos a tener la seguridad de auxiliarlo. Para el rescate del cuerpo fue necesario equipo, poleas, arnés, callas, entre otros elementos, para instalar el sistema y poder así extraerlo sin ningún problema. Finalmente fue entregado al cuerpo técnico de investigación CTI. Álvaro Einson Rojas, rescatista, habló de las características que tiene ese sector del río Fonse. Sí, hay muchos fenómenos que hace la corriente, como hidráulicos, coladores o sifones, es un rápido clase cinco y seis casi, no es muy navegable, tal vez para acá ya lo hemos hecho en algunas oportunidades antes, también buscando cuerpos, y pues teníamos el entrenamiento, sino el río como cambia, estaba un poco alto y estaba un poco difícil, estaba complicado. Bueno, usted pues es una persona que ha hecho casi todos los rescates acá, los complicados, ¿qué podemos decir en cuanto al grupo, las capacitaciones que ustedes tienen y dónde pueden contactar? Pues somos un grupo de rescate, estamos entrenados, constantemente estamos participando en cursos de entrenamiento, tenemos equipo propio como callas, botes, cuerdas, poleas, mosquetones. Finalmente el cuerpo de Jennifer Ios fue enviado al cementerio de San Gil, en donde Medicina Legal practicó la necropsia y finalmente le dieron cristiana sepultura. ¡Suscríbete al canal!